Muy bien, continuamos ahora con nuestro matutino y nos vamos al primer estudio de la mañana Ubique su Biblia ahora en Primera de Corintios capítulo 3 Ya vamos por el capítulo 3, fíjese, poco a poco allí vamos, paso a paso Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el verso 23 Hermano Henry nos da lectura a la palabra de Dios Dice así, de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino a como carnales Como a niños en Cristo, os di beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones No soy carnales si andáis como hombre Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo Y el otro, yo soy de Apolo No soy carnales, que pues es Pablo y que es Apolo Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté, Apolo regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo, ni el que riega Sino Dios que da el crecimiento Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Oremos Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos Día viernes, Señor, cerrando estos matutinos, Señor Abre la ventana de los cielos y esta palabra corra y sea glorificada Prepara nuestras mentes, nuestros corazones Palabra de sabiduría, de conocimiento para mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta Al grupo de hermanos que le acompañan, Dios Que este lugar sea lleno de tu gloria y del conocimiento Bendice nuestro televidente, radio oyente A los que estamos aquí presentes En el nombre de Jesús Es mi petición, Padre mío Y nosotros tu pueblo decimos Amén Toda la gloria sea para el Señor Esto es algo muy grande Que Dios nos tome en cuenta Y que nos haya nombrado Colaboradores de Dios Usted sabe lo que significa colaborador de Dios O sea que el Señor está haciendo un trabajo Y nosotros colaborando con Él El Señor quiere salvar a toda la humanidad Pero no utiliza a los ángeles Ni los serafines Ni los querubines Ni los arcángeles Sino a unos pecadores como yo Como tú mi Juan Y el Señor En lugar de darle paso a esos grandes ángeles Que nunca han pecado Escogió a Henry como colaborador Eres un colaborador de Dios Hermano Henry Cuando el hermano Henry comienza a zumbarle Con todos los Yo le digo Zúmbale, zúmbale Henry Zúmbale Mándale, mándale de ancho mi Henry Un colaborador de Dios Usted que ayuda a arreglar el templo Colaboradora de Dios Amén Voy a adornar porque hay una boda Hay un matrimonio Colaboradora Voy a lavar las batas Porque tenemos bautismo Colaborador Voy a repartirse el atado Colaborador del Señor Voy a dar mi ofrenda misionera Estamos en el mes de la ofrenda misionera Yo no soy músico Yo no soy cantante Dirá algún hermanito humilde Ah, pero yo tengo una gallina Y la he dedicado a Dios Y cada huevito yo lo voy reuniendo Yo vendo los huevitos Y esa es mi ofrenda misionera No tengo otra cosa que darte Señor Sino los huevitos de mi gallinita Esa es tu ofrenda misionera Cada uno según su capacidad La Biblia dice que al que recogió mucho No le sobró Y al que recogió poco No le faltó No le faltó Estamos en el mes de la ofrenda misionera Somos colaboradores de Dios Cada uno en la medida de su posibilidad Esfuércese Jefe de misión Esfuércese Si la meta suya En la anterior Fue de tanto Ahora Esfuércese Diga Yo voy a superar mi récord Yo quiero ir aumentando mi ofrenda misionera Porque todo va en aumento Ayer el dólar valía 4.30 Hoy vale 25, 27 Y usted dice La gente que van al campo internacional Necesitan apoyo Respaldo Porque cuando se está fundando una obra No hay ofrenda Es muy difícil El obrero tiene que trabajar Y trabaja sin descuidar la visión La visión de nosotros es que se salven las almas Doctrinarlos Disipularlos Convertirlos en grandes obreros del Señor Que hagan el trabajo mejor que nosotros Amén Son la generación de relevo Yo estoy muy feliz Porque el Señor hasta aquí me ha ayudado Yo puedo decir como el profeta Samuel Digan conmigo cielito ¡Evenecer, evenecer, evenecer, evenecer! Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Tantos obreros que el Señor ha preparado dentro de la obra Acaba de terminar un curso de obrero Allí en Cumaná Ya está en el portal El curso de obrero ¡Qué cosa más linda, mis amados hermanos! Parece que estuvieran egresando de una gran universidad De un gran tecnológico Tienen arriba su tremendo birrete Miren eso, hermano querido Y en lugar de la toga negra Parecen unos amuros No, no, no Él tiene su uniforme Están uniformados Y con una tronco de banda por aquí Eso es bellísimo Ya está en el portal A tremenda graduación tuvieron mis hermanos Eso se llama Colaboradores de Dios Preparando obreros Porque la obra avanza Así como una construcción Un edificio El edificio crece Hasta donde llegan las columnas No se puede construir más allá de las columnas Porque sería en falso Cualquier movimiento Plum Desmoronaría la construcción Cada obrero es una columna En medio del pueblo del Señor Nosotros como colaboradores Tenemos que preparar obreros Digo que soy feliz Porque si el Señor me llama hoy Ya tengo una generación de relevo Que bueno que la hermana Nuestra hermana Arangeli Como buena colaboradora del Señor Mire Nos ha puesto aquí La fotografía Tremenda fotografía Con el curso Mire la gente que se está graduando Mire ahí están los graduandos Están recibiendo Mis amados hermanos Su tremendo certificado Firmado y sellado Que los acredita Como obreros En la viña del Señor Esos son los nuevos pastores Por eso crece tanto la obra En el oriente Porque hacen unos tremendos cursos Mis amados hermanos Está contemplado que Cada cuatro meses Debemos hacer un curso Con la gente que se va a bautizar Antes de bautizarse Los que quieran ser obreros Damos un curso Ellos Hacen un curso Grande A nivel Ciudad Mis amados hermanos Y vienen Gente de diferentes Latitudes Y ahí se gradúan Ese curso Duró cuatro meses Es un curso Largo Cuatro meses Duró ese curso Que la gloria sea Para el Señor Diga conmigo De manera que yo Hermanos De manera que yo No pude hablaros Como espirituales No pude hablaros Como espirituales Sino como a carnales Sino como a carnales Como a niños Como a niños El apóstol Pablo Se está refiriendo A la iglesia de los corintos Y él dice Mire La verdad es que yo No les pude hablar a ustedes La palabra completa Sino por gotita Por gotita Porque me di cuenta Que ustedes son carnales Ustedes no son espirituales Todavía Ustedes que están Como niños Pasan los años Y ustedes que están Como los enanos Al enano solamente Le crece la cabeza Las orejas Pero siempre Los piecitos Del mismo tamaño Los bracitos pequeños Espiritualmente Hay enanos también Y el apóstol Pablo Se dio cuenta Que la iglesia De los corintios Era una iglesia Mis amados hermanos Que pasaban los años Él la fundó Salió Regresó Y cuando viene Pensando que ya son obreros Que están dictando Cursos de obreros Que están haciendo Campaña Echando fuera Los demonios Fundando Nuevas misiones Conquistando Pueblos Ciudades Aldeas No hermanos Cuando llega allí Los encuentra Ellos Comiéndose Unos Con otros Hay que desaliento Más grande En el corazón De nuestro Hermano Pablo Gracias a Dios Que eso no está sucediendo Entre nosotros No señor No nos estamos Mordiendo A través de los Matutinos Les estamos enseñando El amor Verdadero En el amor De Jesucristo Amén Amén Gloria a Dios 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 Es una alegría Como el Señor Nos ha bendecido Y es que la Biblia Dice que Dios Tenía algo mejor Para nosotros Yo compadezco De verdad De todo corazón Al apóstol Pablo Cuando él vuelve Allá A los Corintos Y en lugar De encontrar Un avivamiento En lugar De encontrar Un informe Misionero De las conquistas De las inversiones Lo que encuentra Es versículo 2 Versículo 3 Dice Os di a beber leche Y no vianda ¿Por qué les dio A beber leche Y no vianda Hermano Henry En el 2 Porque aún No erais capaces Ni soy capaces Todavía Porque Aún Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis Como hombres Oiga Habiendo Entre ustedes Disensiones Celos Contiendas Divisiones No es eso No es eso De una gente Carnal La gente Espiritual No anda Peleando Con nadie Yo nunca He peleado Con nuestro hermano Juan Luque Nunca he peleado Con mi Olfa Nunca he peleado Con los bautistas Nunca he peleado Con la iglesia Betel Con la asamblea De Dios Con la centroamericana Con los nazarenos No al contrario En que puedo ayudarles En que puedo servirles Siempre extendiendo Una mano amiga Una mano de ayuda Porque somos un solo cuerpo En Cristo Jesús Ah cuando el apóstol Pablo Llegó Y los encontró Discutiendo Unos con otros Enemistados Con celos Con ira Con divisiones Pobrecito el hermano Pablo Usted sabe Cuanto sufre Un pastor El pastor Tiene su corazón Puesto sobre el rebaño Y el pastor Quiere ver Su rebaño Crecer Me imagino Que para una madre Debe ser un dolor Muy grande Cuando el muchachito Llega tres años Y todavía no camina Y llega cinco años Y no corre Y llega diez años Y siempre ahí En la cunita Del mismo tamaño Que dolor Más grande Para esa madre Porque todos Queremos Que nuestra familia Crezca Que nuestros hijos Crezcan Y no solamente Los hijos físicos Sino también Los hijos De espirituales Cuando el apóstol Pablo llegó Se sintió Defraudado Y el dijo Lo que les di a ustedes A beber Fue leche No les pude No les pude Dar a comer Un alimento Sólido Una vianda No pude A causa de que ustedes Todavía son Unos niños Espirituales No se han desarrollado Como sabemos Que una iglesia Se ha desarrollado Cuando aquella iglesia Amados hermanos Doctrinó Disipuló Hizo bautismo Luego dictó Un curso Pastoral Empezó A sacar Los obreros Hacer Campaña Va conquistando La ciudad Los pueblos Pecinos Las aldeas Los estados Las naciones Cuando yo vi Que mis hijos Espirituales En Guanare Crecieron Yo dije No los voy a tener Amontonados Unos con otros Los pájaros Sacan los pollitos Para que vayan a volar Que hice Llenamos a Guanare A Portuguesa A Venezuela A Colombia A Ecuador A Perú A Bolivia A Chile A Argentina Uruguay Paraguay Volvimos a Brasil Salimos a Centroamérica A España Europa Asia África Oceanía ¡Bien! Levanta la mano cielito Diga Bendecimos a nuestro Padre Celestial Que nos ha ayudado Para no quedarnos Enanos Para no quedarnos Para no estarnos Comiendo unos con otros Dividiéndonos Discutiendo Mordiéndonos Criticándonos Celándonos 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 Poniendonos Trampa Para hacernos Caer Gracias Padre Por el crecimiento Hasta aquí Nos has ayudado Padre nuestro Que estás en los cielos Estamos agradecidos Cielito Cielito Toda la gloria Sea para el Señor Versículo Versículo 3 Si Señor Diga conmigo Porque aún sois Carnales Porque aún sois Carnales Pues habiendo Estas pastores Esta canción Que cantamos Como bandera Yo quiero Trabajar Por el Señor Yo no quiero Estar mordiéndome Con los demás Pastores No Mi anhelo Es trabajar Cada día En la viña Del Señor Es ese tu anhelo Cielito Amén 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 Celos Contienda Disensiones Entre una iglesia Que ha sido fundada Bajo la palabra Del Señor Cosas veréis Sancho Dice Por allí Un libro Dice el versículo 4 Porque diciendo uno Lo de Corinto Dice Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro dice Yo soy De Apolo No soy Carnales Hace una pregunta No soy carnales Si uno dice Que uno es de Apolo Otro dice Que es de Pablo No soy carnales ¿Por qué? Porque Pablo Es un hombre Porque Apolo Es un hombre Igual y semejante A nosotros Dentro de nosotros Ninguno debe estar Endiosado Yo soy el Papa Métame allí Donde nadie me toque Cuando se me acerquen Ni me besen Si no besen Mi anillo No, no Nosotros no fuimos Llamados para eso Nosotros sabemos Que en la grey Del Señor Uno solo es el jefe Uno solo es el Señor Los carnales Viven de esta manera Yo soy de Puerta No, no Yo no soy De Le Mano Puerta Yo soy de Juan Vanja No, no Yo soy de Alí Colmenare No Yo soy de Isidro Rodríguez Que acaba de hacer Tremendo curso Yo soy de Isidro No soy carnale No soy carnale Dice el escritor sagrado Para que nosotros Despertemos La Biblia dice Que los que andan Según la carne No pueden agradar a Dios Y ahora leamos El versículo 5 Pablo escribiéndole Le va poco a poco Dando la dosis Porque no comer Comida sólida Por leche Leche espiritual Suavecita Dice Que pues es Pablo Y que es Apolo Y hace una pregunta Quien es Pablo Y quien es Apolo Y nosotros conocemos La historia de Pablo Un Pablo que era Perseguidor Un Pablo que tuvo Un encuentro con el Señor Un Pablo que tuvo Que salir huyendo De Jerusalén Bajado por una cesta Un Pablo que estaba Metido allá En su ciudad De Tarso Pablo necesitó La ayuda de Ananía Pablo necesitó La ayuda de De Bernabé Cuando nadie Le ponía cuidado Lo sacó Lo llevó El avivamiento Que había Allí en la ciudad Gentil De tal manera Que Apolo Un hombre Muy vemente Para predicar Hombre ungido Pero conocía Hasta el bautismo De Juan Cuando estaba Predicando Con gran fervor Habían dos viejitos Un matrimonio Que le ayudaron Y le dijeron Epo usted Habla muy bien Usted enseña muy bien Pero usted está Chucuto Usted está Como dice el hermano Por allí cantante Usted está Chucuto Usted llega solamente Al bautismo De Juan Pero recuerde Que Juan dijo Que venía uno Detrás de él Entonces Estos esposos Le ayudaron A entender La palabra De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Priscila Y Aquila Le dijeron Vengan para acá De tal manera Que cada uno De ellos Recibieron ayuda Se dejaron ayudar Quien es Pablo Quien es Apolo Semejantes a nosotros Ah pero la historia De Jesucristo Es mucho más Emocionante Bajaron ángeles Albaron una mujer Nació por obra Y gracia Del Espíritu Santo Oh bendito Que el Señor 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 Nosotros Nosotros Los seres humanos La gente vive De secta La gente vive Si hay equipo Yo soy del Magallanes Yo soy de esto Esos son sectas Son fanatismo religioso Y entonces Yo no Yo soy de Pablo Porque Pablo Era tremendo Pablo Era un trabajador Yo soy de Apolo Porque Apolo Hablaba con fuerza Y se ponía fuerte Y hablaba No no Quien es Pablo Quien es Apolo Le dice Pablo A su iglesia A la que el fundó Quienes son Si no servidores Aprendamos hoy Que somos nosotros Como dice la escritura Colaboradores de Dios De que nosotros Somos servidor El que quiera ser El más alto El que quiera ser El principal Entre vosotros Pues debe ser El ayudador Un pastor No se puede sentir mal Si a él le toca Pasar coleto Porque él también Es servidor de Dios Y no hay Pues yo lo hago Con mucha alegría Porque somos Servidores de Dios Bendito Señor y Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Somos servidores de Dios Aquí cada pastor Da su porción Aquí el hermano Puerta No se coloca Su chaqueta famosa Y dice Lo único que voy a hablar Soy yo Y todos me oyen Hasta mi olfa Me voy Porque yo soy el Tac como jaca Yo soy el gran puerta No Ahí viene el hermano Henry Después vienen cada uno De los pastores Y los pastores emocionados Porque no estamos trabajando Para el hermano Puerta Estamos trabajando Para el rey de los cielos Para el rey de reyes Y señores Señores Aunque estamos contentos De estar a su lado Como ministro de Dios Somos servidores En la casa La mujer Sepa que usted es un servidor Nada le cuesta a usted Limpiar Ayudar a su esposa A limpiar las caroticas Son servidores Dale besos a su esposa Bendito sea mi Cristo Servidores 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 Por mediante Cual habéis creído Dios va a usar Unos vasos Para predicar No que yo El hermano Puerta Fue el que me bautizó a mi Yo sirvo hasta ungido Porque el hermano Puerta Me bautizó Me bautizó Gloria a Dios Es nuestro trabajo Pero nosotros Hemos creído A través de ellos Por la palabra Pero no podemos Estar adorándole Cuando Juan Estaba con el ángel Allí en el apocalipsis Juan se quiso A rodillas Dijo no Adora a Dios Nosotros dependemos De Dios Servidores Dice Pablo Por medio De los cuales Habéis creído Y eso según A lo que cada uno Concedió El Señor Cada uno De nosotros Somos administradores Dios ha entregado Un don A cada creyente Después que uno Se entrega Al Señor Dice que Dios Derramó dones A los hombres De tal manera Que Dios Nos ha entregado A nosotros Algo especial Para que el edificio De la obra De Dios Vaya creciendo Unos cantan Yo no puedo Cantar bonito Así como cantan Esos grandes cantantes Así como mi hermano Puerta cuando se pone A cantar En la viña del Señor Pero de pronto Le doy a las manos Y entonces usted No está sentado aquí Pero allá en el celito Ustedes son servidores De Dios ¿Por qué? Porque la gente Que está en su casa Y lo ve a ustedes A través de la televisión Le ven la alegría Le ven el gozo Si a ustedes Lo ven triste Y lo ven así Como cansado Dicen Ahí no hay alegría Ahí no hay gozo Pero cuando lo ven Que ustedes levantan Las manos Y que dicen Aleluya Dicen Algo está sucediendo En Guanare Algo está sucediendo En esos matutinos Porque a todo El que nosotros vemos Está sonriente Está alegre Usted lo que está haciendo Es un servidor de Dios Diciéndole a la gente Que el evangelio Es poder Que el evangelio Es cambio Que son las nueve De la mañana Y nos estamos gozando Son las doce del día Y todavía nos estamos gozando Bendito sea el Señor Según Lo que cada uno Le concedió al Señor Sabe que Dios Le ha entregado a usted Algo para el beneficio De la obra del Señor Primeramente el servidor Le dio un don Y ese don Tiene que ser aprovechado Dentro de la iglesia Pablo le daba dolor Era que era iglesia Que eran celosos Eran carnales Yo no puedo llegar Y estar en una ciudad Y decir Ya yo no sigo Con el hermano puerta Ya no sigo Con la organización Luz del mundo Usted que es una oveja Y usted ve un pastor En esa condición Y usted sigue A esa persona Usted igual Es un carnal Porque es un divisionista El hombre tiene celos Por el trabajo No Señor Usted no puede agarrar Una iglesia Que le pertenece Al Señor Todo lo que se adquiere Dentro de la obra De Dios No es para el pastor Es para la obra Del Señor Aquí no se aceptan Divisiones Aquí todos Trabajamos En la viña Del Señor Nuestro deseo Es que la obra De Dios crezca Porque quien es Henry Quien es Juan Quien es Pedro Nosotros sabemos Que el único Que manda Es el Señor Oiga lo que dice El versículo 7 Léalo conmigo Dice Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Si no Dios Que da el crecimiento Y esto es importante Crecimiento Quien da el crecimiento En la iglesia Usted cree que en la iglesia Van a ir por uno Ustedes creen que la iglesia Va a venir por nosotros No La iglesia La gente va a la iglesia Por el Señor Cuando Pedro Cuando Pedro llegó Y predicó Dice que el Señor Añadía cada día A la iglesia Lo que habían De ser salvos Yo sembré Apolo regó El crecimiento Lo da Dios Dios nos ha elegido A nosotros Como colaboradores El crecimiento Lo ha dado Dios Como quiere usted crecer Como quiere No con nenerina No con leche material Sino con la leche espiritual Pedro dijo Desea como niño Recién nacido La leche espiritual Cuando usted comienza A caminar Pero a medida Que va agarrando fuerza A medida Que va caminando Usted va creciendo Y creciendo Porque el crecimiento Lo da Dios Nosotros como seres humanos No podemos darle crecimiento Y esto va Con la gente Que trabaja La agricultura Usted que llega Y siembra Y siembra la semilla Está bien Sembró la semilla Pero viene otro Y hace el trabajo Que es regar Y esa semilla Solamente crece Por la bendición De nuestro Señor Estamos en el mes De la ofrenda misionera Usted está sembrando ¿Qué va a sembrar usted? Quizás usted no puede ir A la China Quizás usted no puede ir A África Pero usted siembra Usted siembra Su ofrenda misionera Y entonces aquí nosotros La regamos Por donde necesita Si se necesita En Aruba Va para Aruba Si se necesita En España Porque es el trabajo Evangelístico Dentro de la obra Del Señor Así que vamos a trabajar Somos colaboradores No nos cansemos Vamos a luchar A luchar Porque el Evangelio Se extienda Porque Jesucristo Viene pronto a la tierra Yo no soy Pablo Pero yo siembro Yo no soy Apolo Pero yo riego Porque estoy seguro Que el crecimiento Lo da Dios Vamos a trabajar Vamos a predicar Vamos a extender El Evangelio Que el crecimiento Lo da Dios 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 Continuamos con esta Bonita lección Del día de hoy Hoy estamos estudiando Primera de Corintios Capítulo 3 Desde el versículo 1 Hasta el 23 Para los que están Encendiendo su Canal de bendición Canal 37 Señal abierta Acá en Guanare O el canal Allí en la ciudad Donde usted está Que retransmite Estos matutinos Me corresponde Desde el versículo 7 Hasta el versículo 9 Después de oír Pues la administración En labios Del doctor Puertas Donde él hablaba Verdad Que lamentablemente El apóstol Pablo En vez de estar contento De ver el crecimiento De ver el trabajo De esta gente Llega allí Y envía esta carta A los hermanitos De Corintios Porque lamentablemente Estaban desviados No estaban haciendo El trabajo Que quizás Él les había enseñado No estaban cumpliendo Con el amor Entre hermanos Sino que había Entre ellos Disensiones Había entre ellos Aleo Pleito No que yo soy de este No que yo soy del otro Y esto pues Le traía tristeza Al apóstol Pablo Y no optó Por otra cosa Sino por Explicarles Y decirles Que eso no estaba bien Lo que estaban haciendo Que aprendieran Que Que nosotros Solamente somos Servidores Y colaboradores De Dios Es por eso Que sigue hablando En el versículo 7 Y le dice Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da El crecimiento Prácticamente Les está Tratando de hablar En parábolas ¿No? Como aquel que agarra Un poco de semilla Y suelta Él La semilla En la tierra Él está plantando Pero El crecimiento A esa semilla A esa A esa matita Que va creciendo Que luego se convierte En árbol Y después da fruto No depende Del que está Sembrando la semilla Sino que depende Única y exclusivamente De Dios Es por eso Que trata de explicarles Pues que Aunque Pablo Había lanzado La semilla Que es la palabra De Dios en ellos Aunque Apolo A lo mejor Les había explicado La palabra de Dios Pero el crecimiento El cambio total Y radical En una persona No depende De Pablo No depende Del doctor Puertas No depende Del pastor De congregación Tampoco del pastor Central Ni el jefe De misión Ni tampoco Del director Nacional O jefe De zona Tampoco Del subdirector Ni del jefe De bloque Esto no depende De ningún hombre Y cuando uno Entiende Su posición Cuando uno Entiende esto Entonces no se Enseñorea De la congregación No se enseñorea De la gente Sino que Entiende Que esto Depende Es de Dios Dice Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da El crecimiento Nosotros tenemos Que aprender A levantar A Jesucristo Es uno De los textos Que más Utilizamos Aquí en este Matutino Pero porque Lo utilizamos Porque nosotros Tenemos Que aprender A levantar A Jesucristo Es muy fácil Tratar de Presentarse Tratar de De hacerle Entender al pueblo Tu sabiduría Tu conocimiento Tus títulos Que tienes Pero a veces Se torna difícil Levantar a Jesucristo Y decir Miren No soy yo Adore a Dios Dele la gloria A Dios Es el Señor Jesucristo El que ha hecho Todas estas cosas Que fácil es oír Hoy a una denominación Nosotros somos La denominación Tal Nosotros somos Tal cosa Y donde queda Jesucristo Entendiendo hoy Nosotros que el Crecimiento Proviene De Jesucristo La La mujer Cuando tiene Aquel Embrión En su vientre Ella entiende Que ese niño Va creciendo Va creciendo Ese efetico Va creciendo Y se convierte Después En un niño Bonito Después sale Y ese niño Poco a poco Empieza gateando Después empieza Caminando Poco a poco Se cae Se vuelve A levantar Hasta que se convierte Entonces En un niño Un adolescente Luego pasa La juventud Después viene Entonces A ser Ya una Una persona Madura Y se convierte Entonces En un viejo Así es La vida espiritual En el creyente Es todo Un proceso Que depende De Dios No depende Del que te enseña No depende Del que te predica Sino que todo esto Depende De Dios Y eso era lo que Pablo Quería enseñarle A esta iglesia A lo mejor Estaban algunos Allí nuevos Que empezaron Con este jaleo No, no, no Ustedes Creyeron Cuando vino Pablo Pero nosotros Creímos Cuando vino Apolo Así que ustedes Para allá Y nosotros Para acá Porque Apolo Nos enseñó esto Y Pablo Ustedes Le enseñó aquello Yo no sé Ustedes jalen Cada uno Para su lado Pero yo me quedo Así como a mí Me enseñaron Cuando viene Pablo Y empieza a oír Todo este jaleo Empieza a oír Toda esta disensión Que estaba entre ellos Entonces les pone Bien claro Que ni Pablo Es algo Ni Apolo Es algo Que aquí todos Dependemos De Dios Aquí el que vale Es Dios Aquí esto no depende De la fuerza Que usted tenga Ni de los títulos Que usted tenga Esto depende De Dios Versículo 8 Dice Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Porque cada uno Recibirá Su recompensa Conforme a su labor Esto es muy bonito Este versículo Nadie queda Sin recompensa Si usted fue El que sembró La semilla Predicando una campaña Como evangelista Pero usted le entregó Esas ovejas Al pastor Allí en la localidad El evangelista Va a recibir Su pago Por la labor Que hizo El pastor Recibirá Su paga Por la labor Que hizo Cada uno Recibirá Conforme sea Su labor Se lo da Pablo Aquí bien claro Entender El que planta Y el que riega Son una misma cosa Dependemos de Dios Somos servidores Solamente Pero Nadie Va a quedar Sin recompensa Aunque cada uno Recibirá Su recompensa Conforme A su labor Hermanito Usted No se preocupe Si a lo mejor Usted no predica Como predica El hermano Henry El hermano Puerta El hermano Gigi Ávila El hermano Billy Graham Estos pastores Que están aquí El hermano Gregorio La pastora Vilmar Y la hermana Georgina No importa Que usted no predique De esa forma A lo mejor Usted Lo que hace Es limpiar Las sillas En el templo A lo mejor Usted Lo que hace Es barrer La iglesia O de repente Usted No se monta En la tarima Predicar Sino que usted Lo que tiene Es el ministerio De ayuno De intercesión A lo mejor Usted lo que hace Es estar en un rincón De oración A las 4 de la madrugada Dios te levanta Para orar Pues quiero decirte Que no vas a quedar Sin recompensa A cada uno Dios le dará Su recompensa Al doctor Puerta Le da la recompensa Por venir Por venir a Guanare Y predicar en Guanare Y que se levantara Esta bonita organización Él tiene su recompensa Ah Pero los que han orado Por él Los que han ayunado Por él Aquellas personas Que han servido Y que han cooperado Los que han dado Su ofrenda misionera Cada uno Recibirá Conforme a su labor Conforme a su obra Aleluya Cada uno Recibirá Conforme a su labor Hoy Cuando estamos En pleno Aporte De ofrenda misionera Nosotros no hablamos Aquí de dinero Gracias a Dios Que hemos aprendido A depender De Dios No dependemos De las dádivas Del pueblo Tampoco dependemos Que échenos aquí Mire aquí está No 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 Pero cuando estamos En ofrenda misionera Si nos gusta dar El número Para que la gente Sepa donde Depositar su ofrenda No lo hacemos Para tratar de llenarnos Y sacar No Ahí está la vista Cada cosa que se hace Ahí está el informe Más bien Cuando se está acabando Ya estamos llegando Ya al mes Otra vez de la ofrenda Los fondos quedan pelados La cuenta queda pelada De tanto servir De tanto cooperar De tanto bendecir Al mundo A las naciones Y a nuestro país Donde más invierte Es aquí mismo En nuestro país Venezuela Por supuesto No somos mezquinos Para pensar solamente En nosotros Venezuela No Pensamos en las naciones Pensamos en el mundo Porque ya también Hay almas Que se pueden perder Por eso Recibiremos Nuestra recompensa Cada uno Recibirá Su recompensa No solo De lo bueno Que hizo Sino también De lo malo Que está haciendo Cada uno Recibirá su recompensa Si usted sirvió A Dios Si usted honró A Dios Si usted predicó El evangelio Que es lo que nos ha Mandado el Señor Jesucristo Recibirá su pago Recibirá su recompensa Pero si usted Lo que fue Fue un rebelde Si usted No hizo la labor Porque Dios Lo puso a hacer Si usted No predicó El evangelio Si usted No fue Por las naciones Por el barrio Por las calles A llevar un tratado A vestir al desnudo A darle al necesitado También recibirá Su recompensa Cada uno Recibiremos Nuestra recompensa Es por eso Que el apóstol Pablo Quería ponerles A ellos Bien claro Que déjense De estar peleando Y vamos a dedicarnos A predicar a Cristo Vamos a dedicarnos A levantar a Jesucristo Dejen ese jaleo Que no Que yo soy de este No yo soy del otro Suelte esas Esas piedras Déjese de estar peleando Y preocúpese Por predicar a Cristo Que eso tiene Recompensa En el nombre de Jesús Gloria a Dios En el versículo 9 Dice Porque nosotros Somos colaboradores De Dios No pierda de vista Por favor Esta palabra Usted no es el dueño De esa congregación Donde Dios lo puso Usted no es el dueño De esa iglesia Donde Dios lo ha puesto Usted no es el jefe A mi que me llamen jefe No que cuento jefe Apóstol A mi que me llamen es profeta A mi que me llamen es pastor Mire Lo que somos es simple Colaboradores Para que nadie se jacte En su presencia Le dijo Pablo A ellos mismos Que nadie se jacte Porque tiene esto Porque tiene aquello O porque es muy noble Porque es muy sabio Porque sabe bastante Mire El que sabe algo Haga como que no sabe nada Quédese tranquilo Lo que somos es Colaboradores Cuando entendemos Que no somos dueños De la obra de Dios Cuando entendemos Que un día Vamos a partir De esta tierra Y que vendrá otro Y continuará Cooperando Colaborando Entonces No vamos a tener Más alto concepto De nosotros Que el que debemos tener La Biblia dice Que ninguno Tenga más alto concepto De sí mismo Que el que debe tener Quédese quieto Usted lo que es Un cooperador Y sea que lo pongan A servir Aquí sirva con alegría O lo ponen más allá En un nivel más alto Pues Hágalo con alegría Lo suben a otro nivel Más alto Por el servicio Que usted está haciendo Hágalo con alegría De allá de arriba Lo bajan otra vez Para el primer piso Para el primer nivel Quédese tranquilo Hágalo con alegría Porque somos Es simple colaboradores Sea que usted tenga cargo O sea que no los tenga Sea que usted tenga Nombramiento O sea que no los tenga Sírvale a Dios Con alegría Que esto no depende De nombramiento Aleluya Lamentablemente Lamentablemente Hay gente que si no tiene Un nombramiento No trabaja No, no Si yo no soy pastor Y no me dan mi nombramiento Yo no hago nada aquí Si no vino el pastor Entonces hoy no se hace culto Porque aquí el que El que tiene el nombramiento Es el pastor Mire Si usted es un obrero Del Señor Si usted es un colaborador Del Señor Puede ser que no venga El pastor Pero ahí está usted Que puede llevar adelante El trabajo para Dios No se fije usted En los nombramientos No le ponga usted Sus pensamientos Y su cabeza Al nombramiento Que puede darle un hombre No, quédese quieto Usted sea colaborador De Dios Y de esta forma Haremos que la obra Del Señor Carezca De esta forma Nada va a detenerse Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros Sois labranza De Dios Edificio De Dios Nosotros colaboradores El resto del pueblo Son labranza De Dios Lo que Dios Creó Lo que Dios Formó Y es el mismo Dios Que nos da El crecimiento No depende de un hombre Depende de Dios Que Dios nos bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y dice Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido Dada El apóstol dice Conforme a la gracia De Dios Siempre el apóstol Pablo Resaltaba Que él era Lo que era Por la gracia De Dios Y es por eso Que él se nombra Acá como Colaborador De Dios Conocemos la historia Del apóstol Pablo Que era un Gran pecador Un perseguidor De la iglesia Del Señor Que ni pensaba Poder fundar Esas iglesias La cual Él había fundado Pero el Señor Lo agarró Cuando iba Rumbo hacia Damasco A perseguir La iglesia Del Señor Y es por eso Que le está dejando En claro Acá a esta iglesia Diciendo Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido Dada No es nuestra Elocuencia No es los cargos Es la gracia De Dios Manifestada Es la gracia De Dios Echa En nosotros Y él dice Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido Dada Yo Dice el apóstol Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Y otro Edifica Encima Pero cada uno Mire como Sobre edifica Él hablando Abiertamente Diciendo Ustedes saben Que yo Como arquitecto Como perito En otras palabras Les está diciendo Ustedes saben Que yo vine Y fundé Ustedes saben Que hice el trabajo Pero lo hice Como colaborador Del Señor No ando Por ahí Demostrando Y diciendo Yo fundé En tal lado No, no Sino como colaborador Extendiendo La obra De el Señor Y es aquí Donde hay una gran Importancia Para nosotros Es que nosotros Debemos continuar Edificando La obra Del Señor Nosotros debemos Seguir Predicando La palabra Del Señor De cualquier Forma Quizás usted Hoy en día Dice no Pero yo no sé Predicar Pero lo puede Hacer a través Del aporte De la ofrenda Misionera Quizás dice Yo no puedo Ir a otro País Pero yo quiero Colaborar Yo quiero Dar para El Señor Aquí es donde Está la Importancia Donde dice La palabra Del Señor Otro edifica Encima Dice Otro edifica Encima Pero cada uno Mire como Sobre Edifica Que importante Es saber Como presentamos A Jesucristo Y se resalta Mucho este versículo Como venía diciendo El Pastor Juan Que debemos Levantar a Jesucristo Jesucristo Dios Si yo fuere Levantado No podemos Nosotros edificar Y aquí Hay una gran Importancia No podemos Nosotros edificarnos A sí mismo Y decir bueno Presentarnos a nosotros Hablando de nosotros Mismo No el apóstol Pablo deja Bien claro Diciendo bueno Vamos a tener Cuidado Como sobre Edifica Porque nadie Puede poner Versículo 11 Dice porque Nadie puede Poner otro Fundamento Que el que Está puesto Y acá Da la respuesta ¿Cuál es el Fundamento? Dice el cual Es Jesucristo Y quiero cerrar Con esta palabra La base Sólida De nuestra Doctrina La base Sólida De nuestro Fundamento Se llama Jesucristo No levantamos Organizaciones No levantamos Hombre Levantamos A Jesucristo Porque este Es nuestro Fundamento La Biblia dice Y habla Una historia De un hombre Que edificó Su casa Sobre la arena Dice El que oye Mis palabras Y la hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Edificó Su fundamento Sobre la roca Pero también Habla del que Oye las palabras Y no la hace Edificó Su casa Sobre la arena La Biblia dice Que el río Dio con impetu Sobre aquella casa Que estaba fundada Sobre la roca Y no se cayó Pero también Vino el río Sobre Y los vientos Sobre la casa Que estaba fundamentada Sobre la arena Pero se cayó Ahora que nos da El Señor De que nosotros Vamos a edificarnos Cada día En la roca Que es Jesucristo Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Gloria a Dios Me corresponde Los versículos 12 y 13 Y dicen así Y si sobre este Fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Ojarasca La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra De cada uno Cual sea El fuego La probará Amén Estamos hablando Este tema De acerca De los colaboradores De Dios De Dios Una persona Una persona Que es llamada A servir Al lado de otro Importante entender esto Porque el colaborador No puede Superar Al que Le está ayudando Somos colaboradores De pronto Usted que es colaborador Usted no puede Superar A la autoridad Del que es llamado A trabajar Ejemplo En la iglesia Hay colaboradores Pero en la iglesia Después del señor Hasta el pastor Usted no puede Como colaborador Superar la autoridad De ese pastor Que está al frente Ahora bien Aquí habla acerca De las obras Cada colaborador Tiene obras Y aquí habla De obras Que son Como oro Como plata O como Piedras preciosas Según este versículo Y también habla De obras Que son Como madera Como heno O como jarasca Y es importante Que usted entiende Usted que ha sido Llamado a colaborar A cooperar En la obra De Dios Como está usted O que obras Está haciendo Porque Cada obra Va a ser probada Y aquí habla De fuego Dios Le va a dar A cada quien Según la obra Que haya hecho Si usted está Colaborando Si usted está Cooperando En la obra Pero está Haciendo una obra Que es como oro Como plata O como piedra preciosa Usted va a tener Una paga especial Una recompensa Que va a ser eterna En la tierra Y en los cielos Pero si usted Está cooperando Y está haciendo Una obra Que es como Madera Como heno O como jarasca El fuego La va a quemar Porque no es resistente Entonces usted Se va a perder Aquí dice Que por fuego Es peligroso esto Usted tiene que ver Que obra está haciendo En la cooperación Que está haciendo En la obra del Señor De manera que El llamado es para que usted Que es cooperador Haga una obra Que sea como oro Como plata O como piedra preciosa Para que esa obra Tenga recompensa En la tierra Y en los cielos Que Dios le bendiga Amén Y en los cielos Hoy nos estamos hablando Acerca como dijo Mi hermano De los colaboradores De la obra Del Señor Le damos gracias A Dios Que hoy Verdad Nosotros estamos Fundamentados En la palabra De Dios Estamos fundamentados En Cristo Jesús El blanco El autor y consumador De todo Hoy en día Nosotros los colaboradores De la iglesia El cielito que está aquí Hoy es colaborador De la obra de Dios Porque estamos colaborando En la obra Que está acá en la tierra Para el próximo crecimiento Que será en el reino De los cielos Hoy estamos colaborando Por eso dice Si permaneciera la obra De alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Esto no es por un día Ni por dos días Ni por meses Ni por años Esto es hasta que Cristo venga Nosotros tenemos Que guardarnos Para Él Por eso el apóstol Pablo Cuando hablaba Acerca de la obra Que vamos a recibir Gran Grande recompensa Pero si nosotros Esperamos en Dios Si nosotros Estamos haciendo La obra de Dios Hoy en día Estamos colaborando En la obra de Dios Hombre y mujeres Están colaborando En la obra de Dios Voluntariamente Eso es bueno No colaborar En la obra de Dios Pero voluntario Hombres y mujeres Que les salgan De corazón La colaboración Hoy estamos En la ofrenda Misionera Que maravillosa Es la ofrenda Misionera Como decía Nuestro hermano Pastor A lo mejor Nosotros no podemos Ir Pero nuestra ofrenda Misionera Está haciendo Gran efecto En el mundo Entero Estamos colaborando Para el crecimiento Del reino De Dios Acá En la tierra Que pronto Nosotros Nos extenderemos Hacia el reino De los cielos Que Dios me le bendiga Gloria a Dios Dice No sabéis Que soy Templo de Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Gloria al Señor Estamos aquí hablando Vemos cuando Pablo Le hablaba A la gente De los corintios Gloria al Señor Que como era Que si era un templo Del Espíritu Santo Estaban en las condiciones Que estaban Contienda Bravo Quizás murmurando No queriendo hacer nada Pero cuando nosotros Tenemos Al Espíritu Santo De Dios Y somos templo Del Espíritu Santo De Dios Andamos en la obediencia Podemos hacer el trabajo Sin estar murmurando Sin estar criticando Sino haciendo el trabajo Con amor Con alegría Porque el Espíritu Santo Nos da a nosotros Esa alegría Nos da la fuerza Dice que el nos guiará Toda verdad Entonces en estos días Que estamos trabajando Por tantas cosas Tenemos Si nosotros tenemos Si la iglesia del Señor Si los hermanos Si el grupo Tiene el Espíritu Santo De Dios Entonces va a trabajar Con alegría Por la ofrenda misionera Va a trabajar Con alegría Por los tiques a Israel Va a trabajar Con alegría Por la ofrenda Va a trabajar Con alegría Por el viaje A ir a Barquisimeto Vamos a hacer ese trabajo Él le decía Como es Que si somos Templo del Espíritu Santo No sabéis tú Que somos Templo del Espíritu Santo Entonces Cuando nosotros Tenemos el Espíritu Santo De Dios Andamos en obediencia Andamos en amor Andamos haciendo La obra del Señor Dice Y el Espíritu de Dios Mora en vosotros Cuando en nosotros Mora el Espíritu de Dios Entonces hacemos Las cosas unidos Hacemos las cosas Mis amados En compañerismo Hacemos las cosas En voluntad No es que nos la estén imponiendo Si no Lo hacemos con alegría Con gozo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Todo Dios Pone en nosotros El querer Como el hacer Y por eso Le animo a los hermanos Que nos están viendo En esta mañana Hacer el trabajo Con alegría Por la ofrenda misionera Con alegría Para trabajar Con estos viajes Deja Israel Los tiques Vamos a hablarle A la gente Vamos a hacer Porque nosotros Tenemos el Espíritu de Dios Y el está en nosotros Y tenemos el gozo Y nos da la alegría Y la libertad Para hablar de la verdad Para hablar de que Somos colaboradores De Dios Que somos colaboradores De los reinos De los cielos No de nuestro hermano Puerta No Sino de la obra Del Señor Y el nos va a dar La recompensa Tarde o temprano Veremos su gloria Amén Gloria al Señor Jesucristo Estamos en Corintios Capítulo Primero de Corintios Capítulo 3 Me toca el versículo 17 Y 18 Dice así Si alguno Destruye el templo De Dios Dios le destruirá A él Porque el templo De Dios El cual soy vosotros Santo es Nadie se engañe A sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree sabio En este siglo Hágase ignorante Para que llegue A ser sabio Gloria al Señor Vemos lo que está sucediendo Aquí en esta iglesia Gloria al Señor Jesucristo Hay una división Pablo le dolía En su corazón Había una división Entre ellos Había Gloria al Señor Una envidia Entre ellos A lo mejor Allí Gloria al Señor Estaba Yo no voy a seguir Con usted Yo me voy a abrir Para un lado Yo me voy a formar Mi propia iglesia Porque no estoy De acuerdo Con lo que usted Está diciendo No estoy de acuerdo Con lo que usted Está haciendo Gloria al Señor Y ahí es donde Empieza Pablo A identificar Este grupo De creyentes Que están jalando Uno para cada lado Gloria al Señor Y como siempre Dios quiere Es tener la unidad De su pueblo Dios siempre quiere Que el pueblo Permanezca unido Que no haya divisiones Gloria al Señor Porque las divisiones Traen desgracia Las divisiones Traen cosas malas Gloria al Señor Pero el que se mantiene Gloria a Dios En el fundamento Que es Jesucristo Ahí si va a crecer Ahí si va a ser Prosperado Ahí si va a ver La gloria del Señor Aquí Pablo Está intruyendo A la iglesia De Corintios Que están mal Gloria al Señor Que no están Haciendo lo correcto Que tienen que unirse Que tienen que seguir A un solo Cristo Que no tienen que andar Buscando a Dios Por los rincones Tienen que unirse En un solo camino Gloria al Señor Y el camino Se llama Jesucristo Eso le está Intruyendo Pablo Aquí a esta gente Gloria al Señor Que no destruyan Se estaban destruyendo Ellos mismos Estaban destruyendo La iglesia Que se había fundamentado En aquel lugar Que pasa cuando Hay una división Que no que yo salí De tal organización Está destruyendo La iglesia Si nosotros hemos creído En esta organización Bueno debemos De perseverar En esta organización Hasta que Cristo Venga Gloria al Señor Hay mucha gente Que están saliendo De todas partes Eso trae desgracia Eso trae destrucción Pero cuando usted Se mantiene En donde Dios Lo ha puesto Allí usted va a ver La gloria de Dios Allí usted va a ver La bendición de Dios ¿Por qué? Porque nada Lo puede convencer Nada lo puede destruir Porque usted está Fundamentado en la roca Que es Jesucristo Y eso es lo que El apóstol Pablo Le está diciendo A la iglesia de Corintio No se dejen llevar Por otras cosas Yo les he enseñado Que es lo que Ustedes tienen que seguir Yo les he enseñado Que es lo que Ustedes tienen A quien tienen que servir Él ya los había adoctrinado Y por eso es que Él llega diciéndole Ya no Ya ustedes Provoquen darles leche Ya no le provoca Darles alimentos sólidos Porque ustedes Han cambiado Han cambiado las cosas Dice el versículo 18 Nadie os engañe Nadie engañe A sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree sabio En este siglo Hágase ignorante Para que llegue A ser sabio O sea que había Una sabiduría Entre ellos Muy tremenda ¿Por qué? Porque a veces La gente Porque tiene un conocimiento Porque ya sabe Muchas cosas Ya quiere dividir La iglesia Ya quiere hacer Otras cosas No yo creo Que ya yo Estoy bien Para ser pastor Yo voy a Más vale Voy a ponerme Como jefe de misión Se ponen ellos mismos No los pone el señor Y que bonito Es cuando Dios Entala Que bonito Es cuando Dios Elige esa persona Para que sea un jefe De misión Aquí están esa gente A lo mejor Cuantas congregaciones No haberían allí No yo voy a fundar Yo voy a fundar Mi propia congregación Yo voy a fundar Mi propia misión Ellos mismos fundando Ellos mismos Haciendo cosas Que verdaderamente No estaba de acuerdo A la palabra del señor Pablo quería Que en todo Fuera un solo camino Un solo hombre Un solo objetivo El objetivo es Seguir a Jesucristo Hasta que el venga Que Dios le bendiga Y que Dios Les guarde ¡Aleluya! Gloria a Dios Seguimos Seguimos Me tocó el versículo 19 Capítulo 19 Versículo 19 Y 20 Dice así Porque la sabiduría De este mundo Es insensatez Para con Dios Pues escrito está Él prende A los sabios En la astucia De ellos Y otra vez El señor Conoce Los pensamientos De los sabios Que son Vanos Amén Gloria a Dios Como decía Nuestro hermano ¿Verdad? Mucha gente Este Se cree En la sabiduría Que ellos Tienen Pensando que Son mejores Que muchos ¿Verdad? La sabiduría De ellos Este Por eso es que Ellos piensan Y creen que Haciéndose Cuando Porque tienen Un conocimiento ¿Verdad? Ya Dicen que se la están Comiendo toda Que se la están Comiendo toda Pero no El señor Dios piensa Que el señor No sabe Lo que ellos Están pensando Dice la palabra Del señor Que el señor Conoce Nuestros pensamientos El señor Conoce Nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos No son Sus pensamientos ¿Verdad? Entonces Ellos creen Piensan ¿Verdad? Que mucha gente Con la sabiduría Con la astucia De ellos Este Piensan Que van a A engañar Al señor Pero el señor Este Es dios Para con todos ¿Verdad? Y no Nos deja Este Autilizar ¿Verdad? Esa astucia Que ellos Tienen Dice la palabra Del señor Y otra vez El señor Conoce Los pensamientos De los sabios De los sabios Que son Vanos ¿Verdad? Muchos pensamientos De esa gente Son en vano Porque Si usted Tiene sabiduría De Dios Esa sabiduría Permanece En usted Porque la sabiduría De Dios La sabiduría Que baja Del cielo Para uno Para el creyente Es verdadera Más la sabiduría De hoy en día De esas personas Que piensan Que son más que otros Son sabiduría Vana Vana Y que no llegan A ningún lado Dios me les bendiga Y Dios me les guarde Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Que Dios bendiga Su palabra Dice el versículo 21 Dice Así que ninguno Se gloríe en el hombre Porque todo Es vuestro El título De este De este mensaje De esta mañana Es colaboradores Colaboradores de Dios Esto me hace recordar Este Esta palabra Acerca del colaborador De trabajarle Al Señor Había una Había una Había una Había una hermanita Pues que ella Le servía al Señor En el templo Ella estaba día y noche En el templo Limpiando el piso Limpiaba la sillita Y siempre cuando estaba Trabajando allí En el Señor Con sus lágrimas Llorando Y le decía Señor Bendice al hermano A la hermana Que se siente este lugar Que sienta tu presencia Del Señor Y así Hacía el trabajo Todos los días Ella hacía ese trabajo allí Gloria al Señor Y después que terminaba De arreglar todas las sillitas Prendía las luces Acomodaba todo Gloria al Señor Se iba en el ricosito A orar Señor Dios Que tu presencia Se derrame En esta noche De una manera especial Allí estaba Esa anciana Orando Gloria al Señor Gloria al Señor Entonces cuando estaba En el momento Del servicio Gloria al Señor El pastor estaba allí Viendo una visión En esa visión Ve que entra un ángel Con una corona Gloria al Señor Y cuando el pastor Ve eso El pastor se empezó A acomodar Ese es para mí Dijo el pastor Ese es para mí Gloria al Señor Y entonces resulta Sé que cuando El ángel se va acercando Con esa corona Que trae bien Bien hermosa Una corona bien adornada Gloria al Señor Cuando se acercó Resulta Sé que la corona Era para la viejita Aquella que lloraba Aquella viejita Que servía al Señor Aquella viejita Que le servía Hay muchas personas Que realmente No le toman importancia Acerca de servirle Al Señor En el templo Es necesario De que nosotros Seamos colaboradores De Dios Voluntariamente No porque sea pastor No porque sea evangelista Es porque somos Colaboradores de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Nosotros no podemos estar Dice aquí Ninguno Así que ninguno Se gloria en el hombre Nosotros no podemos Estarnos gloriando En el hombre En aquel que está montado Allá no Toda la gloria Siempre nosotros La sabemos Y aquí Aquí nosotros Los matutinos Nos han enseñado Que la gloria Siempre es de Dios Por eso hermano Que cuando nosotros Debemos de darle La gloria a Dios No gloriar al hombre No porque es el hermano puerta Que está ahí Gloria al hermano puerta No Toda la gloria Es para Dios Gloria al Señor Porque dice El hombre Porque todo Es vuestro Gloria al Señor O sea que la gloria Es de Dios Pero la bendición Gloria al Señor Es tuya La bendición es mía Por lo cual yo vengo En la mañana A buscar la bendición A este lugar Hoy viernes les tocaba A todos los que estaban allí Así que nosotros Nos hemos acercado En esta mañana A buscar la bendición Porque es tuya Porque es tuya Porque es mía Que Dios me les bendiga Gloria a Dios Dice el verso 22 Sea Pablo Sea Apolo Sea Cefas Sea el mundo Sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo porvenir Todo es vuestro Y vosotros de Cristo Y Cristo de Dios Bendito sea el nombre del Señor Que importante acá Veo acá Este hombre El apóstol Pablo Recalcándole Afirmándole nuevamente A que crean solamente En Jesús Y no estén nombrando Ningún Apolo A nada que sea Parecido a esas cosas Si no solamente A Jesucristo Solamente crean Y claro ejemplo Tenemos nosotros acá Los matutinos Que aquí los matutinos Nosotros nos estamos viendo Aquí que digan La gloria es darle mano a puerta La gloria a Dios La gloria no Todos cada ratito Escuchamos ese grito de guerra Y decimos que gloria a Dios Gloria a Dios Porque le estamos dando La gloria a Dios Por eso un consejo Que Dios Jesucristo En el momento de la bienaventuranza Mató capítulo 5 Verso 3 Dice el bienaventurado Los pobres en espíritu Y un requisito Uno de los primeros requisitos Para recibir la bendición de Dios Para recibir la bienaventuranza La bendición de Dios Es ser pobre en espíritu Y ser pobre en espíritu Es reconocer Que no es autosuficiente Usted Y usted tiene que reconocer Es reconocer Que usted no solamente Depende de su propia fuerza Sino que depende de Dios Algo muy importante Es entender Que usted depende de Dios Aquella persona que entiende Que depende de Dios Aquella persona que siempre Está dándole la gloria a Dios Por lo que pasa Por lo que viene Por lo que Por lo porvenir Por todas las cosas Le da la gloria a Dios Algo muy importante Que hablamos de los colaboradores De Dios Bendito sea el nombre del Señor Y hay muchas personas Que se sienten débiles Porque piensan Como decía el pastor Juan Y decía el pastor Que me anticipaba ahorita Piensan que porque No están predicando No se ven en la tarima Pero ellos son los que Adornan la tarima Ellos son los que están pendientes Que adornan Para que el predicador Se monte a predicar Para que el cantante Llegue El que va a dirigir Se monte a dirigir Y usted ya tiene Todo vaso adornado Mira hay bendiciones De Dios para todos Todos somos necesarios Dice la Biblia Que por lo cual Los miembros son muchos Dice el apóstol Pablo En primera de Corintios Capítulo 12 Hablando de los dones Del espíritu Del verso 20 en adelante Dice por lo cual Los dones son muchos Dice Pero el cuerpo es uno solo Por lo cual La oreja no le puede decir Al ojo que no te necesito Ni la cabeza Los pies No tengo necesidad De vosotros Ahora bien Los miembros son muchos Ahora bien Los miembros son muchos Y hay unos que parecen Ser más débiles Pero los más débiles Son los más necesarios Quiere decir que Que para nosotros Estar con este micrófono aquí Para el hermano puerto El pastor Juan Y el pastor Henry Están ahí sentados Siempre hay unos colaboradores Aquí que están Los camarógrafos Atendiendo primero Para que todos salgan ¿Verdad que sí? Estamos aquí sirviéndole Los tagualas allá arriba Sirviendo el agua Estamos pendientes Aquí lo acomodando La silla Para que todo salga Porque todos somos Colaboradores de Dios Todos somos colaboradores De Dios Para que todo esto Se vea así Hay gente allá arriba Hay gente en la parte De allá arriba Transmitiendo también En el máster Transmitiendo Aquí también tenemos Los hermanos Gabino También aquí atrás En el control máster También enviando la señal También estamos trabajando Todos en el Señor Usted que está en el cielito Usted que está en el cielito También está trabajando En el Señor también Cada vez que dice El cielote también Cada vez que dice El hermano Puerta Dice ¿Qué decimos nosotros Todos gloria? Estamos participando En el nombre del Señor De Nazaret Los que ofrendaron Que ofrendaron para comprar Estas cámaras tan buenas Gloria a Dios La ofrenda misionera La ofrenda misionera Son los que ofrendaron También para comprar Estas cámaras Todos somos colaboradores De Dios Hay un nombre también Que me llama la atención Que es el hermano Huicho El pastor Huicho No se ve mucho aquí En la televisora En cámara Y que está haciendo El trabajo del aposento Alto hermano Que Dios bendiga Donde quiera que esté El hermano Huicho Bendigo Se está haciendo el trabajo Y todos somos colaboradores De Dios Estamos trabajando Para el reino de Dios Y recordando que el Señor No es injusto Para recordar la obra De sus santos Un día recibiremos La recompensa Usted que le está trabajando A Dios Siga trabajando A Dios Que vamos a recibir La recompensa De lo alto Que Dios le bendiga Y que el Señor Le guarde ¡Aleluya!